Bueno, acá estamos en otro audio-video recibiendo el 2018. Recibiendo el 2018, estamos caminando, bueno, en otro audio-video escuchando también el ambiente que hay de los fuegos artificiales. Bueno, este es el ambiente que estamos viviendo en este inicio del 2018. Estamos caminando por el centro de Mar del Plata. Y así estamos recibiendo el 2018, acá en la ciudad de Mar del Plata. Bueno, estamos caminando y la verdad que... Bueno, y esperemos que este 2018 traiga para todos muchas cosas buenas y bueno... que sea mucho mejor que el 2017 que pasó. Seguimos en ambiente de fuegos artificiales minuto a minuto. Estamos con la B que terminamos de brindar y salimos... Afuera, hay mucho viento, eso sí, ¿eh? Hay bastante viento. Estamos en... ¿Perdón? Sí, estamos. Estamos en la costa de Mar del Plata. Las Heras... Las Heras, espérate. Las Heras, espérate acá. Las Heras, ¿sí? Las Heras. Las Heras, espérate acá, sí. Y este es el ambiente sonoro. El ambiente sonoro del inicio del 2018. Y lo estás viviendo en un audio-video acá, justamente en el canal de audio-videos. ¡Sí! La apertura del 2018, el Mar del Plata. Lo vivís en el canal de audio-videos. En este audio-video que justamente estamos haciendo. Y así estamos recibiendo el 2018. Un feliz 2018 para todos, de parte de audio-videos. Hace este río en recordar que el no-launche. Aquí está. Tristando la duda.